La Biblia Ilumina Tu Vida No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa, aceleremos la historia Darse prisa Sobre todo hermanos y hermanas En el camino hacia la santidad Hacia la iluminación Hacia el despertar En nuestra escuelita hermanos y hermanas Cuyo contenido es la filiación divina Afirmamos que la santidad La iluminación El despertar es un estado de conciencia ¿Saben ustedes que la conciencia es un concepto Sumamente importante Fundamental Trascendente En nuestra escuelita La conciencia la definimos Como la auto percepción Del sí mismo El sí mismo es el yo profundo El yo se conoce A sí mismo En el presente Lo primero que aflora la conciencia Es la existencia Luego aflora Mi foro Como yo existo Yo existo como un ser humano Como ser humano Existo Como un hombre Y como hombre Existo como Fray José Naturaleza Humana Género Masculino Identidad Psicológica Fray José La conciencia Que yo tengo De mí mismo Me determina Yo soy un ser humano Y actúo como un ser humano Yo soy un hombre Actúo como un hombre Yo soy Fray José Actúo como Fray José Si la conciencia Me determina Determina mi comportamiento Determina mi conducta Determina mi forma De relacionarme Con Dios Con los demás Con la creación Que cuando yo tenga La conciencia Plena De que soy Hijo de Dios Esa conciencia Va a determinar Mi existencia Siempre decimos Soy un ser humano Actúo como un ser humano Soy un hombre Actúo como un hombre Soy fray José Actúo como fray José Soy hijo de Dios Y ya No La lógica No sigue su curso Porque yo sé Que yo no siempre Actúo Como un hijo de Dios La conciencia No me determina Pero no me determina Porque no he llegado A la conciencia No soy plenamente Consciente De que soy Hijo de Dios Como soy plenamente Consciente De que soy Fray José Esta es nuestra búsqueda Hermanos Hermana La conexión Conexión Con la esencia Certeza De mi esencia Y La Conciencia De mi esencia La tres Cés Conexión Conciencia Y Certeza Cuando lleguemos A eso La esencia Va a determinar Nuestra existencia Porque ahora Nuestra existencia Es una existencia Natural Natural Muy natural La trascendencia No está Determinando Mi existencia Peco Hago poca Oración No siempre Gravito En la órbita De la voluntad De Dios No siempre Gravito En la órbita De la voluntad De Dios Pero mi condición Humana Me determina Yo siempre Gravito En mi naturaleza Humana Un ser humano Mi género Siempre Gravito Como un hombre Mi identidad Psicológica Siempre Esto me determina Ahora Mi ser Hijo de Dios No No me determina Donde está Donde está El asombro Místico Mirar Que amor Tan grande Me ha tenido El padre Para llamarme Su hijo Asombro Místico Wow Donde está La alegría Donde está La santidad Donde está La obediencia Al padre De la gloria Trabajemos Hermanos Hermanas Para Que llegue pronto Esa conexión Con nuestra esencia La conciencia De la esencia La certeza De la esencia Y la esencia Hermanos Hermanas Es el fundamento De la existencia Pablo dice Hermosamente En Efesios 1.5 Que Dios Desde toda La eternidad Nos ha Destinado A ser Sus hijos En Cristo Esa es la esencia De cada ser humano Yo no existía En el tiempo No existía En la historia No tenía Este cuerpo Ni la O sea Yo no existía Pero si existía En Dios Como hijo Esta es mi esencia Si queremos Que la esencia Determine La existencia Que yo siempre Piense Como un hijo De Dios Que yo siempre Hable Como un hijo De Dios Que yo siempre Sienta Mi sentimiento Como un hijo De Dios Los sentimientos Por ejemplo La envidia Es un sentimiento La envidia Es un sentimiento Impropio De un hijo De Dios La pasión Luguriosa Yo siento Eso Pues es impropio De un hijo De Dios Un pecado Un desorden En la vivencia De la sexualidad El odio Otro sentimiento Odiar a alguien Y todo eso Es impropio De un hijo De Dios Jesús No odió A nadie No envidió A nadie Jesús Nunca Miró A una mujer Con ojos Lujuriosos Entonces Hermanos Hermanas En Jesús Y en María Si se cumple Que su esencia Determinaba Su existencia Permanentemente Jesús Y María Siempre Gravitaron En la órbita De la voluntad De Dios Hay un texto Bellísimo Que siempre repito Juan 8 29 Dice Jesús Yo siempre Hago lo que le Agrada A él Yo siempre Hago lo que le Agrada a Dios Padre Y por supuesto También su madre Busquemos esto Hermanos Hermanos Este es el grito De la espiritualidad Del siglo XXI Conexión 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 Con la esencia Conexión Con la esencia De tal manera Que la esencia Determine La existencia Una existencia Mística Contemplativa Hombres y mujeres Que gustan La oración El silencio La intimidad Con Dios Con Dios Con la trascendencia Padre Hijo Espíritu Santo Hombres y mujeres Que se auto Perciben Como hijos E hijas De Dios Y como Esclavos Y esclavas De los demás Como Jesús Como Jesús Yo no he venido Para que me sirvan Sino para servir Y dar mi vida Por ustedes Esto es lo más bello Hermanos Hermanas Lo más hermoso Busquemos La conexión Con la esencia Busquemos La conexión Con la esencia Sabemos Como lograrlo La ejaculatoria Permanente Habá bendito Y alabado La meditación Meditar 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 Yo soy Hijo de Dios Y lo más importante Para llegar A la meta La praxis De la filación Divina Y esto es importante Hermanos Hermanas Porque Todo está muy cerca No hay que ir Tan lejos Yo siempre digo Si el Papa Francisco Escribe un libro Intitulado El camino Hacia la santidad El camino Hacia la iluminación Hacia el despertar Un best seller Porque todos queremos Llegar a la santidad La iluminación El Papa Escribe un libro De cómo Llegar a la iluminación Al despertar Best seller Todo a leer Ese libro Hermanos Hermanas Pero el mejor Libro Que no se va A escribir Otro Que lo supere Jamás Jamás Imposible Para llegar A la iluminación Es la Biblia Sobre todo Los evangelios San Francisco Y así Uno de los hombres Que más alto Ha llegado En el camino Hacia la santidad Fue San Francisco Y San Francisco Solo se ocupó Hermanos Hermanas De vivir Y poner en práctica El evangelio De Jesús La humildad La pureza El servicio La oración El amor incondicional A los demás El aguante Esta capacidad De aguante Como dice El Papa Francisco Como describe Francisco Por ejemplo La perfecta alegría Es Es Tener paciencia Ante las adversidades Ante El mundo hostil Pero sobre todo Cuando ese mundo hostil Viene de los más Íntimos Del esposo De la esposa De los hijos De los hermanos Cuando nos llenan De improperios Nos golpean Nos levantan Un falso expediente Nos llevan a la cárcel Nos odian Aguantar todo eso Con paciencia No pensando mal De aquellos Que los hacen mal Ahí está La verdadera alegría De Francisco Uno De los hombres Más iluminados Que más alto llegó No quiso leer Otro libro Más Que el Evangelio De Jesús El tercer paso Hermanos Hermana Para acceder A la iluminación Es realmente El más importante La praxis De la filiación Divina Vivir El Evangelio De Jesús Y sabemos Hermanos Hermanas Esto es importante Que la mejor Universidad Para llegar A la iluminación Al despertar Al estado De santidad A la conexión Con la esencia Es la santa Madre Iglesia Católica Que tiene al Papa Por cabeza Que hace posible La unidad Adoremos a aquel Hermanos Hermanas Que nos ha enseñado El camino De la iluminación Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amado, bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano, que tu poder sanador que brota de la hostia consagrada llegue a cada enfermo del universo humano. Amado, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, que reciban tu salud, amado Jesús. Amado, bendice a todas las mujeres del mundo entero que andan buscando su esposo, que puedan encontrarlo y formar un hogar feliz. Bendice Jesús a todas las personas y lugares que se encuentran bajo una maldición diabólica. Dale la liberación y la paz. Bendice Jesús a todas las mujeres del universo humano.